El día 28 de febrero comienza la gira de Ghetto Dreams League, esta competencia internacional que sorprendió a todos el año pasado y se convirtió en una de las más esperadas para este 2020. Esta gira consistirá de tres días seguidos. El 28 comenzará con exhibiciones en Monterrey, el 29 la final internacional en Guadalajara con invitados de lujo y el día 1 de marzo cerrará su evento con más exhibiciones en la ciudad de Tijuana. Si bien la mayoría de los competidores que están suelen competir en la élite del freestyle profesional, hay gratas sorpresas que nos encontraremos y nombres verdaderamente interesantes. Por eso mismo, separaremos a los competidores en grupos e intentaremos ver las posibilidades de cada uno para lograr el objetivo principal, convertirse en campeón internacional. Primero, vamos a empezar con los favoritos. Este grupo es el que encontramos en la mayoría de las competencias. Si bien siempre hay un equilibrio entre competidores, hay algunos que destacan por su gran historia, capacidad y presencia a la hora de batallar. Por eso mismo, en esta sección, colocaremos a los que tienen más posibilidades de ser campeón si observamos a los 20 participantes del evento. Como primera opción aparecen los GOATS, los mejores de momento y considerados por muchos mejores de la historia. Tanto Chuty como Asesino competirán individualmente en otra internacional, y sabemos que ambos pueden ganar y tienen unas posibilidades enormes de seguir sumando títulos a su nombre. No hay mucho para analizar sobre ellos, simplemente el hecho de que, si alguno de los dos se levanta en un buen día, puede hacer historia nuevamente. Asesino viene a defender el título del año pasado, en un torneo donde en cuartos de final venció al español, Chuty, en una increíble batalla que se decidió luego de dos réplicas. ¡Oh! 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 Para completar el top 3 español del momento tenemos a otros dos competidores de los mejores del mundo, ambos campeones internacionales de batalla de los gallos en 2016 y 2019, Skone y Bennett son grandes candidatos a llevarse el título si tienen su día, uno con un perfil mucho más competitivo y el otro siendo freestyle y espontaneidad pura. La capacidad que tienen de ganarle a cualquier persona en el contexto que se les presente los hace claros candidatos a llegar lejos en este torneo y, quién sabe, quizás puedan llevarse el título. Te voy a recalcar que Skone no participó en la edición pasada pero Bennett perdió en octavos de final contra un cacha súper encendido que venía de descender en FMS y tenía un gran apoyo del público mexicano. La pregunta es, ¿habrá revancha esta vez? Todo puede pasar. ¿Qué pasa? Yo lo voy a aclapar. Quiero que levanten las manos toda la gente del país. Ellos pasan la pelota pero ellos pasan la de ti. Ey, ¿qué pasa en mí? Loco, voy a marcar de penalti. Te pienso responder, va a ser encima, mazo tranqui. Si esto fuera fútbol, tú no serías el laggy. Pero si fuera fútbol, él había apuñalado a Materazzi. Para terminar con esta categoría nos encontramos al actual subcampeón internacional de batalla de los gallos. Una persona que siempre ha estado infravalorada en el ambiente de batallas, pero a base de esfuerzo y dedicación logró hacerse un espacio. Muchas personas a día de hoy lo consideran top 5 mundial y quedó demostrado que puede ganarle a cualquiera que se le presente. Realmente se ganó que hoy lo estemos colocando en esta posición y eso vale muchísimo. Quizás no como un trofeo, pero sí como el reconocimiento que se merecía. Hablamos nada más y nada menos que de Ballesté, el representante colombiano. Un rap fresco, innovador y mucha hambre de victoria lo acompañan en su travesía por México. Es un claro candidato a llevarse el título por la completitud de su personaje a la hora de batallar y su gran experiencia en este tipo de escenarios, contra nombres increíblemente grandes. Descanzo aquí a mi lado porque sabe que si rapea el bueno, este terreno se vuelve sagrado. ¿Qué te ha pasado, bro? Sigo rapeando, dando tanto flow que tú te quedas pensando para que escogí al robot. Oh, Dios mío, sabe que tu tiempo se acabó. Dime cuántas veces se la preparó, si en realidad en camera y no me escogió, y no puede hacerlo como yo. Bro, súbele un poquito por favor, que no importa que se le baje el volumen, si se le baja el nivel, ya que puedo hacer yo. Dime cómo quiere manín, sabe que vengo dando free. Ahora me quito los auriculares, así no se vale, porque eso a mí. Después está el grupo de los grandes candidatos. En este grupo entrarán aquellos freestylers que a priori no tienen el título de favoritos pero que tranquilamente podrían llevarse el torneo. Manejan una experiencia bastante alta en las competiciones y cualquiera de ellos puede dar el batacazo y convertirse en el nuevo campeón internacional de Ghetto Dreams League. Dentro de este pequeño sector encontramos a la dupla argentina de los últimos torneos, que esta vez se separa y competirá individualmente. Por un lado, Papo. Y por el otro, Stuart. Ambos con una capacidad enorme de hacer un desastre total en el buen sentido, arriba del escenario y romper todas las expectativas. No cabe duda de que seguramente veamos un buen papel de ambos. Aunque esto es freestyle y todo puede ocurrir. Sabemos lo letal que puede ser Stuart en formatos que lo favorecen, y si en algún momento le diste argumentos para atacarte, él lo va a hacer. Por el lado de Papo, suele ser alguien bastante irregular pero que tiene sus momentos top. Sabemos que su formato es FMS, y aunque le cueste adaptarse al 4x4 puede dejar joyas y llegar a instancias lejanas en la competencia. Por otro lado, tenemos un triplete bastante interesante, con tres MCs de diferentes nacionalidades pero que siempre dan mucho de qué hablar. Torema, Letra y Jays. Los tres campeones nacionales de sus países, Chile, Venezuela y Perú respectivamente. Si bien todos tienen estilos distintos, sus posibilidades de hacerse con la victoria del campeonato son bastante similares en un principio. Por un lado, el chileno no está en su mejor nivel competitivo, ya que lo hemos visto con picos altísimos de nivel que a día de hoy vemos muy poco. Sin embargo, sabemos de lo que fue capaz en su momento, y todos somos conscientes de que si se encuentra en su momento puede ganarle a cualquier favorito de la primera sección. En la edición pasada, perdió semifinales frente a Cacha, y de esa manera obtuvo el cupo para la edición de este año. Hoy tu nombre va a quedar en el nicho, mato al noveno de los hijos de Mauricio. No resucita, lo resucito, al tercer día, cual Jesucristo. Yo tengo clavos dentro de mis manos, me quisieron crucificar, he resucitado. Pues yo soy el elegido, el nunca nacido, el octavo, octavo no, loco, yo soy el mejor rapero. Un saludo para Red Bull, esto es lo que se perdieron. Si hablamos de letra, estamos hablando de una persona que tiene el freestyle en la sangre. Un talento increíble, respaldado por sus logros tanto internacionales como nacionales. Es una persona que caracteriza su freestyle en la coherencia, en sus patrones, pero que a medida del paso del tiempo, fue creciendo y mejorando muchos aspectos que hoy en día lo colocan en ese sector como uno de los grandes candidatos a llevar hacia el campeonato. El escenario para letra es como su casa, se lo ve con una comodidad increíble y muchas ganas de rapear todo el tiempo que pueda. Es un incentivo muy grande para alguien como él. Ay, a la derecha, dicen los policías cuando te encuentran alguna sospecha, es o no, cuando te quieren sembrar mariepa. No voy a decir la palabra porque sería rollo ebeta, ya que estamos en vivo y hay gente presente. Deja que Rime conecte con el ambiente, maldita sea quiero la palabra siguiente. A este caballo regalado no se le mire el diente. Fue más que suficiente, deja que Rime y tengan el tiempo presente. Así es como se rapea para la gente, para que lo tengan claro los escritores y oponentes que trajeron para acá. Azul como el mar. Ay, qué mar. Tú no sabes qué es el mar, lo más cerca que ha gestado Dele, es tomando un vaso de agua con sal. Por último, pero no menos importante, tenemos a Jace. Si bien este último tiempo lo hemos visto con un nivel un poco menor al que nos tenían acostumbrados, es por un cambio drástico de estilo. El representante peruano intenta innovar en su forma de hacer freestyle y con los jugadores que tenemos en el evento, quienes luego nombraremos, creemos que Jace y su nuevo estilo pueden tener grandes chances de dar un buen papel y llegar lejos. Sabemos que su capacidad es amplia y se notó una gran mejora en todo lo que respecta a hacer freestyle más completo y no solo de ataque hacia el rival. Y después de los grandes candidatos vamos con el sector de las sorpresas, que es uno de los más interesantes. Tenemos nombres increíbles, pero con poco rodaje internacional y corta experiencia, por lo que podemos llevarnos una grata sorpresa o que simplemente pasen desapercibidos sin enterarnos mucho de ellos. Los primeros dos son de los nuevos representantes chilenos, de parte del cambio generacional del freestyle en su país y con estilos súper frescos y agradables al oído. Tanto Metalingüística como Joker pueden hacer cosas tremendas rapeando y lo hemos visto en distintas ocasiones y probablemente ambos necesiten ese último empujón para saltar a la élite del freestyle. Está claro que este 29 ambos podrán dar un gran salto si les va bien y está aún más claro que tienen todas las capacidades para hacer que esto pase. Solo se necesita un poco de fuerza de templanza a la hora de competir con grandes nombres. Les deseamos el mayor de los éxitos y esperamos que la rompan en tarima como ellos saben hacerlo. Soy Gabriela Mistral y te escribo con sangre, escribo cual mistral y tomando un alto del carmen. Pero yo que no preciso cada vez que la deslizo, siente como te improviso, porque aquí yo la deslizo, desde el cielo yo aterrizo, este es un pelo liso, corazón delator, te está temblando el piso. Eso no es verdad, porque eso me quería contar. Escribiste poesía, pero no era genial, ni calor parra, tiene árbol, pero lo voy a talar. El siguiente es un nombre bastante especial, nada más y nada menos que el argentino Lid Kila, quien desde su regreso todavía no ha tenido la posibilidad de estar en una competencia individual. Si bien su regreso oficial ya ocurrió en fechas de God Level, esta es una oportunidad única para que demuestre de qué está hecho y que no llegó a estos sitios solamente por números, sino también por su increíble talento. Puede dar un super papel o quedar un poco atrás de los demás, pero hay algo seguro, y es que irá a dejar todo porque es una persona que realmente es un hombre increíble y que le puede dar un gran sabor a la competencia. Solo falta ver cómo se desenvuelve arriba de un escenario y sin un equipo al lado. Se insiste en volver al freestyle porque tus temas no tengas visita. No tenés visita, es verdad. 90 millones, apaga el celular. Bufón, y si te vas 100 millones, vos orando porque aún no tenés más seguidores. Centroamérica al ataque. Costa Rica y Guatemala esta vez no van de paseo. Van a conseguir lo que se les privó durante mucho tiempo. Un campeonato de un torneo prestigioso, esta vez de la mano de tremendos representantes como SNK y Ghetto, quienes han demostrado que su capacidad es enormemente grande y que pueden darle pelea a cualquiera que se les ponga enfrente. Revelación es el freestyle centroamericano que tiene muchísimo talento y muchas veces no se deja ver por la falta de cámaras en estos sitios. Ambos pueden dar una sorpresa, llegar lejos o hasta convertirse en campeones. Por un lado, el costarricense tiene bastante experiencia internacional participando en tres fechas de God Level y nada más y nada menos que en la final internacional de Batalla de los Gallos, donde obtuvo un prestigioso cuarto lugar. Y por el otro, Ghetto. Solo estuvo en The Fucking King, pero el papelazo que hizo en este torneo es para marcar y verlo durante años. Además de que se ha transformado en uno de los freestylers más virales de los últimos tiempos. Así que todos esperamos que pase algo similar ya que son personajes muy queridos en la escena. Porque ha venido aquí con solo tres dientes tridentes. ¿Me entendieron, pano? ¿Qué pasó? Tengo una poesía a mí hermano rapeando, yo digo let's go. ¿En serio, papito? Yo tengo mi flow. Tengo el doble de H y la gente grita. ¡Oh! Javi, ya te partí el culo en Madrid, pero esta masoquista que vino pa' mi país. ¡Oh! ¡Oh! No te de cuando batalla no puede matarme este frisque que toco. No te dejes foco. ¡Oh! Este loberito no me mata cuando lo toco. Dame un poco de balas que sea un poco. ¡Pra! 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 ¡La tierra de Juankiloco! ¡Ja, ja, ja! Después entramos con el grupo de los no favoritos. En este último apartado nos basamos en sus opiniones. Tratamos de ubicar a los mencionados para ponerlos en este grupo puesto que no encajaban del todo en los otros. El cartel está repleto de nombres increíbles, por lo que realmente no es que sean malos, sino que no están siendo considerados por el público. Y aunque ya mencionamos a los que para la gente son posibles sorpresas, realmente, en grupos como este, compuestos por MCs que realmente no son muy tomados en cuenta, pueden estar las verdaderas sorpresas. Si no pregunten la cacha, el año pasado en ese mismo torneo, cualquier cosa puede pasar. Así que ninguno de los mencionados debe ser subestimado. El primer MC que encontramos en esta sección es el segundo representante peruano, Necros. Un freestyler muy bueno, pero que muchas veces es irregular y le cuesta entrar en ritmo de competición. Se lo nota muy cómodo en equipo, pero individualmente todavía no ha dado el papel acorde al nivel que solía demostrar. Sin embargo, esperamos que esta sea la oportunidad para destaparse y dar su mejor nivel. Pero papá es de una tribu pigmea, si no porque es tan enano. ¿Por qué es tan enano? No es mi culpa que esa puta tenga gusto raro. Mamá, tengo padre de otro país. Obvio que tu madre no te va a decir que no. En esta sección nos encontramos a los dos más observados por su estilo a doble tempo, Cacha y Beta. Si bien Cachas fue el subcampeón del año pasado, ha perdido el hype que lo caracterizaba por esas fechas y no sería nada descabellado verlo caer de forma temprana en la competencia. Como un día dijo Dani, te aman cuando ganas y te odian cuando estás primero. Por lo cual, el público tranquilamente puede tener un nulo apoyo hacia él por la cantidad de eventos en los que estuvo y la falta de sorpresa que puede generar verlo. Por el lado del español, viene de una rancha bastante difícil con su descenso en FMS y si bien a las internacionales se le ve más cómodo, es poco probable que pueda alasarse con el título ya que muchas veces en batallas realmente no se le toma muy en cuenta por esos antecedentes. Aunque, no ha estado muy presente en internacionales, por lo que puede ser que el público lo tome bastante bien. ¡Sónico, hazme el favor! ¡Y cárgame la escopeta! ¡Esto sí es una metralleta! Es que es lo que digo, saben que mi rap siempre lo hace invencible. Tu flow le quemó todo lo fusible, porque lo mío sí que es como combustible. Lo tuyo es un celular sin batería, no me sirve. ¡Ay! Yo a este le gano, me lo usa el celular, pero que gano la batalla está muy claro. Vos a mí me querías ganar, mirá tu compañía, no lo tomes personal. ¿Quieren que yo ya le gane? ¡Última! Que cambie de celo y que también cambie de planes. ¡Ay! El último representante chileno, acertijo, también se encuentra en esta sección, ya que es una persona que si bien es bastante regular, no tiene esa chispa ni conexión con el público que te puede dar el super plus para ganar el torneo. Es alguien con muchas capacidades, pero con pocas probabilidades de ganar el campeonato, a menos de que ese día despierte con su potencial al máximo y deje todo en el escenario, sumado a ganarse el público desde el inicio. Una tarea difícil, pero que sabemos que se puede lograr. Y por último, tenemos al campeón nacional de Ghetto Dreams League México. Es la primera nacional que realizó esta competencia, que viene a arrasar con todo el panorama y probablemente el año que viene traiga mucho más y mejor. Joiker se coronó campeón del evento y obtuvo su cupo a la final internacional. Es capaz de lograr muchas cosas, pero a priori no tiene el apoyo del público al 100%, incluso a veces, a pesar de estar en su país. Así que todo depende del entorno y de la actitud que traiga ese día. Tráigame a otro, eso no es cultura. De hecho, este yo lo mando directo a la sepultura. Este cree que hace un canto cultural y tan solo es un racista al estilo de Cuscus Clan. Último lo entiende, yo hago cultural. Cuando a mí me escuchan, me dicen, es cultu rap. Porque la manera en que yo hago es brújula, es como Da Vinci haciendo escultura. Cambio en burbuja, mejor busco brújula. Si siente que Da Vinci va a hacer la escultura, pues Joiker cuando rapea lo hace como cultura y de los mitos que este pega suena como cultural. Joiker lo hace, que es leyenda. Mierda, te ponen a este en la contienda. Te doy una orden y no me hagas muecas. Una vez concluido el análisis de los participantes y sus opciones para campeonar, podemos hablar un poco de los increíbles jurados que nos propone Kero Dreams League para este evento. Como representantes chilenos tenemos a Kaiser y a Blast. Primero, un referente histórico de Chile, con una experiencia gigante a la hora de hablar de batallas y que podemos intuir, por su estilo del rapear, que es entrar en el ataque y la puesta en escena de los participantes. Aunque sabemos que puede ser su preferencia, ya no quiere decir que no valen otros aspectos como el flow, skills, etc. Después está Blast, uno de los jurados más pedidos y queridos en la escena del freestyle. El hombre que salió de las Den Battles y que mucha gente analició por la calidad de sus votos en situaciones complejas. A base de esfuerzos se ganó el lugar y hoy estará juzgando grandes ligas en frente de increíbles participantes y compañeros de rol. Ya estuvo presente en la primera temporada de FMS Chile y en la tercera jornada de FMS Internacional que se realizó en México. Se espera un gran papel de su parte y será uno de los jurados que tenga los ojos encima de la gente. Nos vamos al otro lado del charco para nombrar a uno de los jurados más esperados por todo el mundo. Contaremos con la presencia de Khan, el español que destaca por su calidad de rapeo y su adoptación a las bases. Además, le sonó un gran artista y rapero en la actualidad. Es un personaje bastante necesario en la escena y confiamos mucho en su criterio como juez, ya que es una persona muy centrada y con bastante experiencia en la movida. Si hablamos de personas interesantes ocupando este lugar de juez que conlleva una gran responsabilidad, nos encontramos una de las mayores sorpresas de la historia. Tendremos una figura estelar del rap latinoamericano formando parte del quinteto que nos dará un nuevo campeón internacional. Nada más y nada menos que Lil Supa. El artista venezolano conformará parte de este gran jurado y nos regalará su presencia en un evento de Battle Rap. La realidad es que, al ser una persona ajena a las batallas, es difícil saber cuáles son las cosas que valorará por encima de otras y se nos hace imposible deducir cómo puede ser su presencia en el ambiente. Pero, le deseamos el mayor de los éxitos y creemos que dará un buen papel a la hora de realizar este nuevo trabajo para él. Aquí concluye el análisis previo de Ghetto Dreams League Internacional. Esperamos que sea una jornada espectacular y disfrutar de un evento sano como lo fue el del año pasado. Ahora, queremos escuchar tu opinión. ¿Quién será el campeón? ¿Qué batalla te gustaría ver? Deja todo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, activa notificaciones, deja tu like, comenta, comparte y espera el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!